... Congreso. Con los dos tercios de los presentes, los diputados impidieron la incorporación de Domingo Buzzi, que solo fue defendida por su hijo Ricardo, ya que el exgobernador tucumano no estuvo presente. El tema se giró a la comisión de peticiones, poderes y reglamentos, que analizará las impugnaciones por inhabilidad moral y falsedad ideológica que pesan en su contra. ¿Usted cree que el cuerpo se constituyó en fiscal de su padre? El cuerpo no es fiscal, el cuerpo se constituyó en juez, que es mucho más grave. Han condenado. Y las palabras del diputado Rogero lo dicen expresa y explícitamente. Tenemos que condenar a Buzzi porque no lo han sabido condenar hace 20 años. El cuerpo tiene como una de sus atribuciones constituirse en juez de sus integrantes, pero con procedimientos. Los procedimientos son la creación de esta comisión de poderes, peticiones y reglamentos, el análisis de los antecedentes y después el tratamiento de una sesión ordinaria donde se va a difundir la decisión de la comisión y el cuerpo votará. Además de Buzzi, tampoco pudieron jurar los 35 diputados bonaerenses, ya que la justicia electoral de la provincia no finalizó el escrutinio definitivo. Quien sí lo hizo, junto a los demás legisladores y las autoridades del cuerpo, fue el catamarqueño Ramón Saadi. El flamante presidente de la Cámara, Rafael Pascual, anunció que impulsará una auditoría para conocer la situación financiera. Juan Pablo Cafiero, del Frepaso, ocupará la vicepresidencia primera y el justicialista Eduardo Caamaño la vicepresidencia segunda. Por la tarde, los distintos bloques de diputados resolvieron discutir recién el próximo martes el presupuesto 2000. El proyecto, apoyado por el justicialismo, fue criticado por Machinea. No hay que tratar el presupuesto. Primero, porque el presupuesto no refleja la realidad. Usted sabe que la ley fija un déficit de 4.500 millones y el presupuesto que está en la Cámara hoy fija un déficit, tiene un déficit implícito de más de 6.500 millones. Entonces no nos parece serio aprobar un presupuesto con esta característica. Por su parte, el Senado aprobó el proyecto de ley de ministerios que extiende a 10 las carteras. Además, la Cámara Alta aceptó la renuncia de Eduardo Menem a la presidencia provisional. Segundo cargo en la línea de sucesión presidencial. En su reemplazo, asumió el radical José Llenú. Hoy estuvo prácticamente todo el día en el Congreso. ¿Se está preparando para el 2001 o para estar por acá? No, de ninguna manera. Ya pasé por esto.